Te amaré, para la eternidad yo te amaré Será pura y alta yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Entonces que mi nombre y yo, supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby te amaré, para la eternidad yo te amaré Será pura y alta yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Nada importa más que tu amor Y solo Dios sabrá Que tan enorme es la pasión que se hizo en mí Moriría en tus brazos hoy, sabiendo que tuve amor Agrazarás mi alma en tu interior Oh baby te amaré, para la eternidad yo te amaré Será pura y alta yo te amaré Será pura y alta yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Niña tu amor afecta mi cuerpo Cuando ríes parezco borrar Es la magia que sale de tu interior Me rindo ante tu interior Me rindo ante tu mirar Quisiera gritar que te amaré Darío Mascheroni Simplemente gracias Uy, 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 uy Te amaré, para la eternidad yo te amaré Y mi esposa será su Te amaré, cásate con tu amado mi amor Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Y te voy a llevar al altar ¡Eh, eh, eh! El más parrandero, Coti Muy bien, marco multitudinario No se les a la cámara No se les a la cámara Se perdió No se les a la noche